8 de la mañana con 52 minutos. Jorge Lozano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi querida Débora, encantado de saludarte. Igualmente, Jorge. Fíjate, el día de hoy traigo un tema complicado. Tú sabes cómo hay muchas parejas que a veces, pues bueno, pasan por situaciones difíciles y los hijos a veces son los que llevan la peor parte. La peor parte, claro. Así es. Hoy te voy a hablar de aquellos padres que a veces no quieren hacerse cargo de los hijos que tuvieron. Y es un tema complicado porque mucha gente lo está viviendo. Es triste saber cómo muchas familias crecen sin un padre o una madre en casa. Y no porque hayan sufrido una pérdida, ¿no? Sino porque han sufrido un abandono. Es a veces imposible entender el corazón que tienen algunas personas para abandonar a su familia. De la noche a la mañana desentenderse de los hijos. No apoyarlos, ni económica, ni emocionalmente. Renunciar a su responsabilidad y dejar a la familia a su suerte. ¿Usted ha escuchado de casos así? ¿Le ha tocado saber de familias en esa situación? Nunca voy a entender en qué corazón cabe una persona el dejar a la sangre de su sangre, la familia que formó a la deriva de la vida. Educar a los hijos es una etapa llena de retos. Los hijos atraviesan por miedos, por inseguridades, por temores e incertidumbres. Y si de por sí las etapas de la vida son difíciles, afrontarlas sin su padre o sin su madre porque éste decidió que un día quería liberarse del pendiente de ser papá y renunciar a sus responsabilidades es todavía peor. Y el día de hoy le digo, si usted conoce padres que han renunciado a su familia y no volvieron a saber de ellas, no volvieron a aportar ni un peso, ni un consejo, ni un segundo de su tiempo, el día de hoy le quiero compartir tres verdades sobre los padres ausentes. La primera, hay padres que sin haberse ido vivieron ausentes. El padre ausente no es sólo el vacío físico de una figura que no tuvimos. En ocasiones es también alguien que, aún estando, no supo o no quiso ejercer su rol. Estuvo, pero nunca con una muestra de cariño. Estuvo, pero nunca podemos contar con él o con ella. Estuvo, pero pudo no haber estado y hubiera sido lo mismo. Y mire que hay muchos padres que, aún separados, aún divorciados, no se han despegado de sus responsabilidades. Siguen cumpliendo, batallando, pero aún en las malas se hacen presentes. Número dos, hay hombres, hay mujeres a los que les quedó grande la bendición. Oiga, tantos padres que sueñan con tener más tiempo con su familia, que trabajan arduamente para que nada les falte. Y otros que buscan cualquier pretexto para desentenderse de ellos, cuando otros buscan cualquier excusa para convivir con ellos. Hay gente que no supo valorar esa bendición. Un padre presente podrá no siempre estar físicamente, pero se hace presente de corazón porque sabe valorar el tamaño de esta bendición. Número tres, hasta un padre ausente deja lecciones. Muchos temen que el síndrome del padre ausente se repite en los hijos y que crezcan pensando que es normal vivir en una familia dividida. Pero cuando un hijo es educado desde pequeño para entender el peso de un padre, de una madre y su rol en la familia, crece comprometido a no cometer los mismos errores que cometió su padre o su madre. Hay veces que el precio de la elección es suficiente para romper con la cadena de aflicción. Y viene usted, dicen que padre no es solo aquel que da vida, ese es un donador de ADN. Padre no es solo aquel que da dinero, ese es un cajero automático. Padre o madre es aquel que está presente y con amor guía los caminos de sus hijos hacia vidas plenas y felices. Y aún en situaciones tan difíciles como puede ser una separación, un divorcio y nos vamos. Definitivamente, son casos complicados, pero bueno, le espero con un comentario más el día de mañana, el comentario de vida. Gracias como siempre Jorge, ya son las 8 con 56, cambiamos de tema. Vámonos a los deportes, está con nosotros Omar Cera.